Sí, nosotros compartimos las reivindicaciones generales de mayor presupuesto para la provincia de Buenos Aires y dentro de eso venimos a traer reivindicaciones específicas, como tiene que ver la recuperación del 3% de antigüedad, que es una reivindicación de algunos sectores estatales, la reivindicación de la ley de paritaria para los trabajadores judiciales, que junto con los municipales somos los únicos trabajadores del Estado que no tenemos ley de paritaria y fundamentalmente un aumento del presupuesto del Poder Judicial que hoy hace que tengamos un proceso de precarización y tercerización de la fuerza de trabajo, que los edificios nuestros se nos caigan por la cabeza y una serie de empeoramientos de las condiciones de trabajo que hace que sea cada vez más difícil trabajar y prestar el servicio de justicia que los bonaerenses necesitan. Concretamente, ¿cuáles son algunos de los ejemplos de esta crisis edilicia? Hace años, más de 6 años, se declaró la emergencia de iglesia en el Poder Judicial porque nosotros tenemos un proceso de deterioro por falta de mantenimiento de los edificios. Venimos denunciando todos los días, esto lo pueden ver en el sitio, en la página de nuestro sindicato, que los techos se caen en la cabeza de los compañeros, que nos falta agua, que en invierno hace frío, que en verano no hay acondicionamiento de aire, que hay ratas y palomas en todos los edificios. Hay una situación, digamos, terminal y esto tiene que ver claramente con la falta de presupuesto en la provincia. Otro tema serio es el tema de la cobertura de cargos. Todos los años, digo, por imposición de la agenda mediática, se crean nuevas dependencias judiciales, fundamentalmente en el fuero penal. Esa creación de dependencias no tiene edificios suficientes, no tiene cargos suficientes y esto se refleja en sobrecarga de trabajo y en la falta del servicio de justicia adecuado a las necesidades de los bonaerenses. Gracias. 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 Gracias.